Música Bueno muchachos, ¿cómo andan? En este video les voy a mostrar Cómo hacer los encargos que tiene la empresa de seguridad Bueno, primero que nada, obviamente, nos vamos a venir al apartado de encargos Y vamos a hacer transporte de valores Lo seleccionamos Para este encargo, sí o sí tenés que venir a Vaca Muerta Donde tenemos nuestros vehículos, los vehículos de la empresa Y te vas a tener que venir con un blindado, obligatoriamente Una vez llegando al destino que nos indicó en el minimapa Que sería ese del signo dólar Nos tenemos que venir acá Donde dice Cargar bolsas Tenés que tocar la E Y automáticamente empieza a cargar Una vez que se complete esa barra Nos va a indicar otro destino Al cual tenemos que llevar las bolsas de dinero Bueno, ahí como pueden ver en el minimapa Ya me indicó el destino donde tengo que llevar las bolsas de dinero Una vez allá Les voy a mostrar Cómo prosigue el encargo Y acá ya estamos llegando al banco de Gran Señora Es el más alejado que te puede tocar Sí, tuve un poco de mala suerte Pero normalmente te sale en la ciudad Bueno, una vez ya en el destino Tenés que venirte al maretero La abrís Y te agarrás una bolsa de dinero Yo acá ya tenía una Pero para mostrar agarro otra Te tenés que venir con la bolsa en la mano A esta flechita Tocás musculito R para depositar Y te va a salir esto Esto es lo más fácil Solamente tenés que hacer un clic acá Te fijás de qué color es la personita Y metés todos los fajos de dinero Adentro del sobre del mismo color Ahí Y esto lo arrastrás a la personita Y con eso ya concluiría Este encargo de transporte de valores Ahí arriba a la derecha Nos va a salir el valor que elegimos Cuando empezamos el encargo 2.105 Ese valor Lo que vamos a tener que hacer Es lo siguiente Vas a tener que venir Al Discord de nuestra empresa Vas a tener que copiar El último mensaje Yo en este caso Voy a copiar este Ya que dice transporte de valores Borro el nombre este Y pongo El mío El nombre de tu personaje Reemplazás el valor Por el valor del encargo Que hayas hecho En mi caso 2.105 Y lo mandás Ahora vamos a elegir Otro tipo de encargo Depósito programado Este Siempre se hace En el centro comercial Así que Una vez allá Les muestro cómo se hace Una vez que estés en el centro comercial Vas a tener que venir A encargos Y te vas a fijar El nombre del negocio En este caso Clucking Bell Clucking Bell Es este de acá Te va a aparecer En el mismo edificio Del centro comercial Lo que te va a pasar Normalmente Es que vos vas a buscar Esos puntitos blancos Que están en el minimapa Y no los encontrás Y vos decís ¿A dónde los tengo que llevar? En ese caso Te tenés que venir A encargos Fijarte el nombre del negocio A B-Services Y te vas a tener que venir A estos ascensores Y acá Vas a tener que Buscar Los nombres Y ahí meterte ¿Entendés? Con la bolsa en la mano Una bolsa de dinero Previamente la vas a tener que sacar Desde el blindado Te vas a venir A estos puntitos azules Tocas ingresar Haces clic En este puntito Y metés Todas estas bolsas A este A este cuadradito A la caja fuerte Lo cerrás Y con ese ya Completarías uno Luego el segundo Ahí estarían los tres Al igual que el Otro encargo Te va a aparecer A la derecha El dinero De este encargo Que serían 2500 Para todos los encargos Tenés que anotar Ese número en el Discord Tenés que hacer lo mismo Pones el valor del encargo Te fijás que esté bien El nombre del encargo Y tu nombre El nombre del personaje La mandás Y ya estaría Como tercer encargo Tenemos Revisión de seguridad Lo seleccionamos Y nos salió En este mismo lugar En el mall Pero abajo Ahora voy a ir hasta allá Y se las enseño Acá estamos Acá estamos Para este encargo Si o si Vas a tener que Tener una tablet La dan en el periódico Y si no La puedes comprar Por 7000 En este lugar En esta computadora Justo ahí O en el mall También la venden En alguno de los locales Si la buscas Seguro la vas a encontrar Por menos plata Para hacerlo Para hacerlo es Una vez que te metes acá Solamente tenés que tocar Recargar servicio En todos Si en alguno no te deja Es porque es Dependiente de otro Este por ejemplo Es dependiente de datos Entonces tenés que hacer Primero datos Y ahora si Te deja hacerlo Una vez que hagas todos Ya estaría Una vez que te salga el dinero Volvés a hacer lo mismo En el discord Reemplazando El nombre del encargo 800 Y el nombre Bueno como cuarto Y último encargo Tenemos El de rellenar cajeros Para el cual Vamos a necesitar El blindado Así que voy a buscarlo Y voy a ir a la Ubicación Bueno acá ya llegué En este encargo Lo que tenés que hacer Es poner el blindado En este lugar Musculito de Tocás la bocina Se empieza a cargar Esta barra Ahí ya la tengo cargada Y ahora me marcó En el minimapa Otro punto Para donde ir Nos vemos en ese punto Bueno Acá ya llegué al destino Tenemos que venir Hacia este signo de dólar Con la bolsa de dinero En mano Rellenamos los cajeros Es básicamente lo mismo Del mismo color Que Este El cajero Arrastramos los fajos De dinero Al sobre El sobre Al cajero Y con eso Ya terminaría Al igual que los otros Tres encargos El número Que nos aparece Arriba a la derecha Lo tenemos que anotar En el discord 1600 Sería en este caso Cambiamos el nombre Del encargo Nombre Del Del Personaje Y El dinero Y con eso ya concluiría Y así se harían Los cuatro encargos La verdad que ninguno Es muy difícil Que digamos Algunos tips Que les puedo dejar Es que siempre tengan La tablet En el inventario Cuando vayan a hacer Transporte de valores Lo que pueden hacer Es agarrarse Todas las bolsas Que hay en el blindado O Las que le entren En el inventario Para no tener que venir Siempre al maletero Y ya tenerlas Ahí en el inventario Y por último Que encargos elegir Normalmente Te van a salir De 2500 Para arriba Eso es hacerlo siempre Si te salen De menos de 1000 O de 1000 Elegirlo Depósito programado Primero Que son los que se hacen Más rápido Y en lo que haces Esos dos encargos Por ejemplo Te puede salir Otro más caro Como este de 1800 Así que bueno Eso sería básicamente Como se hacen Los cuatro encargos De la empresa Espero les haya servido El tutorial Y nos vemos En otro video ¡Suscríbete al canal!